La segunda ola de calor del año, ya está aquí. Demasiado calor, hijo mío. 26 provincias en alerta por temperaturas que rondarán los 40 grados en amplias zonas de España. Aviso rojo en Córdoba y Jaén, donde se espera que lleguen a los 44 grados, aunque hay algunos que están acostumbrados y no tienen miedo al calor. Es que la gente hoy estamos muy delicados y le tememos mucho a la calor, pero no estamos acostumbrados a trabajar ni a pasar calor. Y con una chispa de calor que tenga cuando llegamos a 28, 30 grados, ya queremos que nos vamos a oficiar. Pero yo tengo 84 años y todavía aguanto la calor. Alerta amarilla en parte de las tres provincias aragonesas, donde se llegará a los 37 grados. Las noches también serán calurosas, con mínimas que sobrepasan los 20 grados en áreas del sur y centro peninsular. Pues lo llevo muy mal, muy mal porque yo la verdad es que aquí no se duerme y muy mal. En municipios como Ávila y Salamanca rondarán los 39 grados. Cada uno intenta combatir el calor, como puede. El aire acondicionado, en casa todo el día y procurar salir un poco a la calle. Vigo nos deja esta imagen. Playas abarrotadas de gente. También en Alicante, en una postal muy típica del verano. De momento parece que País Vasco, Cantabria y la ciudad gallega de Acoruña se libran de esta ola de calor que en el resto de España habrá que esperar hasta el sábado para que bajen ligeramente las temperaturas.